Este trabajo cada vez me estresa más Ok, calma, tranquilízate Sabes que esto es negocio familiar, te tienes que acoplar Hola amor Yo ni me preguntes Ay, no quiero saber nada del trabajo por ahora O sea, sí entiendo, esto es el negocio familiar Lo entiendo perfectamente, pero Esto es algo de lo que yo no me quiero involucrar Aparte de que este trabajo es demasiado peligroso Me tengo que acoplar ya que son las órdenes de mi padre La verdad es que no me gusta lastimar a gente inocente Pero Si no lo hago Acabarán conmigo Es que Es algo que yo ya no puedo controlar Solo me gustaría irme lejos de aquí contigo Y sí, también Sé que probablemente nuestro matrimonio fue arreglado, entre comillas Pero lo que no sabían es que Ya nos conocemos desde hace tiempo También me habías dicho Que te pagaron para que te casaras conmigo Pero Esto es inútil Solo Quiero Alejarme de mi padre La única que me entiende Es mi madre, pero Bueno Me entendía Como hubiera deseado tanto De que Lo hubiera hecho en casa a mi papá Pero no lo hizo Mi papá acabó con ella Y es por eso que tengo este trauma Si no sigo las órdenes de mi padre Él me matará Y no quiero sufrir el mismo destino que mi madre Gracias amor En serio Me sirves tanto Ya voy, viejo ¿Qué es lo que quiere? Nuevo trabajo ¿En serio? ¿No te basta con todo lo que ya me pones? Está bien, está bien Dime ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo? Viejo ¿Usted sabe lo peligroso que es eso? Además De lo Largo Que está el camino para llegar Sé que Sé que este trabajo es Digamos de Espía Pero En serio Está pidiendo tantos hombres a los que les puede poner ese trabajo Y me escoge a mí ¿Por qué no le escoge uno a mis hermanos? Padre Lo único que te pido Es al menos un día de descanso Es un día de descanso lo que te estoy pidiendo Viejo Por favor Por favor En serio Tengo tanto estrés en trabajo Que ocupo Calmarme un poco Tomar aire fresco No sé Mierda Mierda Está bien viejo lo que te ordene ¿Qué? ¿Qué castroso? Nada No dije nada Ay Dios ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Disculpen Caballeros Lamento interrumpir su noche Pero ¿Es la hora de decir adiós? ¿Sus últimas palabras? ¿Por qué? Jajaja Qué tristeza Si Rick Si ya hice el trabajo Algún problema Solo Dile a papá Que ya está completado Solo espero que no me mande otra misión Solo espero que no me mande otra misión Solo espero que no me mande otra misión No me mande otra misión Tú sabes lo frustrante que es esto para mí Yo ya no puedo tener tiempo libre con mi esposo Si no para que nos casó No me mande otra misión Te comprendo Lo siento Solo Dale mi mensaje Gracias Gracias ¿Por qué me pasa esto? Lo sé Lo sé Karina Hago esto Por nosotros Pero Me presiona mucho cada vez más Solo Solo lo hacemos para Tratar de Tratar de orientar a los espías del oeste Aunque Atrapar a ese Tipo de las mil caras Va a ser algo Bastante complicado Pues no sabemos si Con el que estamos hablando Es él O es la persona Tú eres tú ¿verdad? A ver ¿Cuándo es mi fecha de nacimiento? Esa sí no te la sabes ¿Cuándo fue el año que nos conocimos por primera vez? Más o menos Más o menos Más o menos A ver ¿Cuál fue el primer viaje de aniversario del que fuimos? Ahí sí lo acertaste Bueno Tal vez él investigue todo lo de nuestras vidas Pero Hay ciertas cosas Que probablemente no saben Nuestras pequeñas notitas A ver ¿Quién fue el que mandó la nota primero? ¿Tú o yo? Si eres tú Sabes que te amo No hay problema si me acuesto en tu pecho, ¿cierto? Gracias En serio necesito algo de Algo de amor Mi viejo solo me Pone más visiones Cuando apenas termino los trabajos Ya estoy Cansada Por eso traté de pedir un día de descanso Sí, le pedí a Dominic que me lo dijera O que se lo dijera Sí, ya sé, mi hermano es medio molesto a veces Pero cuando se lo pido Es amable conmigo Ay, yo ni me lo digas Aunque él a veces cae mal Pero hace bien su trabajo Es un gran hombre Eso es lo que importa Ah, gracias amor Pero no tenías que Empezar a jugar con mi pelo Au, oye, me jalaste Me jalaste Está bien, te lo perdono En serio Ya ocupaba de esto Oye, ¿qué haces? No Oye ¿Qué nos ponemos así? ¿Por qué estás? Amor ¿Por qué estás bajando tu mano ahí? Oye Oye Esas son Ese es mi durazno, déjamelo No, déjame durazno Oye, hey Oye Oye, ya Ya Oye Ya, es suficiente Eh Eh No me hagas ir por él Ah ¿No me quieres hacer caso? Ok Bueno Si quieres poner rudo Pues pongamos nosotros Oye No, no Malo, malo Ajá Tengo una botella aquí preparada Justo para eso Ay Aunque debo aceptarlo Eres linda Y muy cariñoso conmigo Solo Abracémonos, ¿sí? Espero Ya Listo ¿Sabes qué me gusta? Estar encima tuyo No de esa manera Sino abrazándonos Solo abrazándonos Oye, ¿te imaginas? Que Podríamos vivir Juntos Solos Muy lejos de aquí Sabes que es algo que anhelo bastante Este trabajo me estresa De tan solo ver A la gente Con la que acabo Empieza un nuevo trauma para mí No Tengo que ver seriamente con él Para hablarle de mi situación No creo que me lo acepte Si no Acabaré como mi madre Ella era la única que me ha dado Sé que Ya conoces más o menos la historia de mi madre Pero Era necesario decirlo Él es el monstruo En realidad no sé quién Fue el que inició esto Esto es Pura crueldad No Solo Lo hago por dinero Y así Llegarnos muy fuera de aquí Es algo que él no sabe Y de hecho Seguro podría ver micrófonos aquí La verdad no sé No creo No creo porque eso ya sería muy Enfermo Perverso Pero Si Él me da misiones Y luego él me paga Lo que no sabe es que estoy ahorrando ese dinero Para cuando Nos podremos largar de aquí Si te Parece esa idea, ¿no? Vivir lejos La verdad es que sí La verdad es que sí ¿Sabes? Tengo una idea de dónde poder vivir De niña me gustaba Cerca de los parques Y aquí es donde mi mamá solía llevarme cuando era pequeña Ella era la que me cuidaba y papá y los demás iban a trabajar Me gustaría tener Un lugar donde vivir cerca de un parque o enfrente Sería una vista muy hermosa Aparte Me da el privilegio de ver al cielo Que sé que es donde está ahora mi madre Cuidándome desde las estrellas O desde las nubes cálidas Llenas de agua Con forma de algodón Así dulces igual que ella No te preocupes por mí Sé que ella ya no sufre en donde está Ya no sufre de papá Siempre la tendré aquí En mi corazón Supongo que deberíamos salir por ahora Hoy fue un día bastante largo para mí Gracias amor En serio me da gusto verte conocida Te quiero mi vida Te quiero mi vida Así que ya está No me da gusto Te quiero mi vida Me da gusto